¿Cómo se inició la empresa? Esta empresa se inició como una compañía, como un negocio personal, así empezó. A veces la grande empresa, empiezan así, como un negocio personal. Tenía unos camiones, unos camioncitos, era un carrito de transporte, donde se dedicaban al comercio, así empezó esta empresa. El papá, el fundador de esta compañía, el señor Clotario Bello, era transportista. Él, digamos, era comerciante también, entonces se dedicaba al comercio de productos agrícolas y a su vez él llevaba de productos agrícolas, compraba aquí mercadería y la llevaba allá. Entonces, era comerciante, era comerciante, así empezó. Entonces, esta compañía empezó en el año de... Se fundó en el año 1884, que es la fecha de fundación de esta compañía, en agosto del año 1984. Pero ya antes, ya tenía funcionando como unos tres años, así como empresa familiar, personal. Entonces, sí, ellos tenían unos camiones, dos, tres camioncitos. Entonces, ellos transportaban, tenían una volqueta donde transportaban material de construcción. Y se trabajaba así como, ¿cómo se dice?, como un negocio de familia, natural. Y en el año 1884, fundó una compañía que se llamaba Compañía de Transporte, Compañía de Transporte de Cargasudad Rodrigo. Así empezó esta empresa. Y ya transportaba carga, o sea, aparte de... Tenían un par de volquetas. Y se fueron comprando poco a poco camiones, camiones para hacerlos con volquetes. Y comprando también camiones que transportan... Que llevan los que tengo los flugones, los trailers de India. Los trailers. O sea, en pocas palabras, todo inicié con una familia y no tuvieron... No tuvieron que ver las ayudas de alguien... Digamos que sí, o sea, sí. ¿Cómo un capital? Sí, sí. Ellos ya tenían unos camiones ya, pero cuando a medida que la empresa fue ya creciendo, fue necesario buscar el... Buscar, ¿cómo se dice?, el apoyo financiero de los bancos. Los bancos interpretaron dinero y se comprado con otros camiones. Entonces, para sí, poco a poco. Cuando en realidad, con su propio recurso, una empresa puede crecer sin ayuda del capital. Aplican eso, que todo negocio para crecer necesita siempre del apoyo financiero. ¿Quiénes dan el apoyo financiero? Los bancos, las financieras. Algún día que ustedes vayan a vender un negocio, les aconsejo que nunca vayan a Churco. No vayan a caer entre los churqueros, porque ahí sí que no hay negocio que resista y eso está condenado al fracaso, por los altos intereses. Entonces, la banca siempre es un factor de desarrollo, es un factor de crecimiento de la economía, de toda la sociedad. Y son las empresas, cuando crecen, las que dan trabajo a la gente. Aquí, por ejemplo, aquí en Manta hay muchas empresas de empacadoras de pescado, que es una de las actividades más grandes que hay aquí en Manta. Entonces, las empacadoras son casi harto trabajo, harto trabajo. Entonces, el crecimiento propiamente de una economía considero, es una opinión muy personal, que el sector privado es el que genera las mayores fuentes de trabajo. El sector privado, las empresas, los negocios particulares. Entonces, eso dinamiza la economía, eso es lo que hace crecer una economía. ¿Por qué? Cuando los negocios se desarrollan, van necesitando más trabajo. Mire, aquí esta empresa empezó, esta empresa empezó con una docena de personas, no trabajaban más, sino más, una docena de personas. Y a medida que fue creciendo, fue necesitando más gente, más mano de obra, más personal, porque creció, digamos, la flota de vehículos, hubo más vehículos que se compraron, y al ver más vehículos se necesitaban más mecánicos, se necesitaban más oficiales, se necesitaban mucho más insumos, entonces fue necesario contratarnos personales. ¿Y la empresa, a quién le compra todo para todo en general, los materiales? Bueno, esta es una empresa, en este momento, esta empresa es una empresa constructora. Prácticamente se cambió, digamos que hubo que dividir la actividad, debido al crecimiento propiamente del negocio, entonces fue necesario dividir la compañía. Y entonces, esta compañía se dedica a la construcción, ahorita actualmente se dedica a la construcción de vías, carreteras, o la prensa constructora de carretera, de obras civiles. Entonces, nosotros nos proveemos el material de las canteras, por ejemplo, cuando se compra la piedra, el material para hacer las carreteras, para las canteras, ellos son proveedores. Y por ejemplo, los insumos para los vehículos, porque hay una flota de volquetas, esas volquetas que demandan, demandan combustible, demandan mantenimiento, demandan lubricantes, demandan repuestos, demandan llantas, todo eso nosotros lo compramos. Por ejemplo, aquí se les compra las llantas, seguro llantas, uno de nuestros grandes proveedores de llantas. Los repuestos, así mismo, se compran a la casa donde se compraron los carros, por ejemplo, si es en Guayaquil, a Macasa, aquí también se compran repuestos a los proveedores, a CEDEPA. Se compran repuestos porque los vehículos demandan, demandan mantenimiento. Los lubricantes se compran a las empresas lubricadoras, a las empresas que venden aceite. Y así por el estilo. Entonces, hay un departamento de, ¿cómo se llama?, de mantenimiento. Mantenimiento, ahí trabajan, trabajan siquiera 30 personas solamente en taller, solo para el taller. ¿Y a usted se le hizo difícil entrar a la plantación? Entrar, sí, aquí. Bueno, cuando la empresa era más pequeña, yo entré cuando la empresa era más pequeña. Yo entré en el año de 1990. No sé yo qué trabajar. Esa es, lógicamente, era más pequeño. ¿Qué más tiempo tenía? Digamos que se ha oído de las personas que tienen antigüedades. Hay una señora que tiene más tiempo trabajando aquí, que yo. Pero yo he visto desarrollar esta empresa y crecer. He visto crecer esta compañía. Y así por el estilo, mire. De lo que yo le cuento es que eran más o menos como unos 12 personas al principio. Después de unos 3 años, íbamos a ser como 80 personas. Gente de cofé, mecánicos y personal de oficina, oficiales. Éramos como 80 del grupo, digamos. Ahorita, actualmente, ahorita, actualmente, esta empresa da trabajo, solamente está de aquí, da trabajo a 400 personas. Una de las más grandes del país. No, no propiamente. Pero hay empresas más grandes que hay. Pero, lo que sí le puedo decir es que esta compañía es la más grande de Manaví. En Manaví, aquí en toda la provincia. Sí. Son una empresa considerada de... Digamos, modestamente, una empresa mediana. Y la empresa se muda a nivel... A nivel... Nacional. A propicia, sí. Aquí, o sea, se trabaja en... En vías, en carreteras. En... Se han contratado, por ejemplo, con el municipio de Malta. Es un cliente de la empresa. Arreglo de calles. Arreglo de vías con el Ministerio de Obras Públicas. Se ha trabajado en carreteras. Entonces, entonces, este... Aquí en Manaví, sí, para qué se entregue un trabajo aquí en Manaví. Porque tengo una empresa netamente manavita. ¿Y a nivel nacional? Bueno, somos pequeños. A nivel nacional somos pequeños. Pero sí podemos competir con las empresas nacionales. Con las más grandes, sí. Así es. Sí, sí, se puede competir. Se cuenta después, este... ¿Qué se dice? Capacidad productiva. Eso que se llama. Capacidad productiva. Entonces, hay equipamiento para hacer... Para poder competir. ¿Y económicamente de la empresa? Bien. La prueba es que si la empresa ha crecido, pues... AEC por su buena gestión, ¿no? Entonces, la empresa ha tenido crecimiento... Poco a poco. Esta empresa tiene fundada ya 33 años de vida. 33 años. Lógico que 33 años... Si la empresa no ha desaparecido es porque nos mantenemos... Nos mantenemos a flote. ¿Sí? No estamos así como se dicen... No somos recontra como se dice... Como decir la palabra... Solvente, así que no sobra el dinero, ¿no? Nada que ver. Tenemos nuestras necesidades... Pero siempre mantener una política de... ¿Cómo se dice? De rendimiento, de productividad. Eso es importante ¿Algún mensaje para lo que ustedes entienden? Aparte de que De que la finanza sea ni que al lado Ah, sí, muchas cosas Lo importante es crear una idea Y desarrollarla Y perseverar Tienes fuerza de voluntad Perseverar Perseverar Y trabajar mucho trabajo No es fácil tener una empresa Hoy en día no es fácil tener una empresa Es muy difícil Pero uno tiene que empezar por algo Si ustedes quieren el día de mañana emprender una cosa Empiecen poquito a poco Poquito a poco Gracias 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 Gracias